Bueno y vamos a rematar esta noche de miércoles, os lo adelantaba yo al principio del programa, con la situación en la que nos encontramos en este momento, la capital burgalesa, hablando de ese borrador presupuestario, hablando de alternativas, hablando al final de dar solución a los problemas de los burgaleses, que es de lo que se habla con todos estos números, propuestas y proyectos y queremos compartir todo ello con el portavoz del Grupo Municipal Popular, con Javier Lacalle, muy buenas noches. Pues buenas noches, encantado de estar contigo una vez más y con todos los amigos de Canal 54 que nos están viendo. Gracias Javier, porque además nos hemos visto hace unas semanas haciendo un poco balance, hablando o esbozando en parte el borrador presupuestario del Partido Socialista, cuando llegaba a manos del Partido Popular, el primer análisis que se hacía, ya nos adelantabas que había que analizar, había que estudiar en situación, pero también nos adelantabas que una de las intenciones del PP era poder trabajar en un documento alternativo que complementase, bueno, pues en parte esas necesidades o que pudiera dar solución. Tenemos sobre la mesa ambas cuestiones. La primera, una vez que ya se ha podido estudiar, analizar ese borrador presupuestario del PSOE y a falta de esos documentos que comentábamos en la última entrevista, yo no sé si se han dado más explicaciones, han llegado los documentos, ¿cuál es la situación respecto al borrador que trasladaba el equipo de gobierno? Bueno, yo creo que el documento fue un documento que, como ya sabemos y como dijimos y como conocen todos los burgaleses, se hizo tarde y mal. Nos entregaron el documento los primeros días del mes de diciembre, un documento en el que faltaba una gran parte, nos pasaron lo que era toda la parte de gastos, de en qué se quería invertir el dinero para este año 2020, pero faltaba algo tan importante como saber de dónde salían los ingresos y también otra actuación que es fundamental en un presupuesto y es saber también los gastos plurianuales, es decir, en el presupuesto una obra, por entendernos, que se hace en dos o tres años, que se hace a caballo entre dos años, tiene que tener partida presupuestaria en el año que se inicia y en el año que termina, con lo cual esos gastos plurianuales también faltaban. Pues bien, a día de hoy, ¿cómo está? Pues el borrador de presupuestos que nos ha entregado el alcalde de La Rosa y el equipo de gobierno es un presupuesto incompleto porque nos dieron esa parte que he citado de los gastos, sí que nos trasladaron cuando se lo pedimos 10-15 días después el borrador de los ingresos, de la previsión de ingresos del ayuntamiento para el próximo año, próximo año no, ya para este año 2020, pero faltaba ese tercer elemento que es esa distribución plurianual de las inversiones y eso lo seguimos pidiendo día tras día y no nos lo entregan. Con lo cual, al final, estamos ante un presupuesto que efectivamente se ha hecho muy tarde, recuerdo que el alcalde dijo que lo tendríamos a finales del mes de septiembre, a la vuelta del verano, luego que iba a ser en octubre, luego noviembre y finalmente lo hemos tenido en diciembre, con lo cual, difícilmente se podía probar antes de finalizar el año y que se ha hecho tarde y que además hoy, ya a mediados de enero, sigue estando incompleto. Ante esta tesitura, el Partido Popular dijo, bueno, vamos a poder trabajar o queremos trabajar en un documento alternativo en un primer momento con otras dos formaciones, con Vox y con Ciudadanos, que en un primer momento también criticaban este borrador, pero ¿qué ha pasado con Ciudadanos o qué ha pasado para que al final haya tenido el Partido Popular que trabajar en ese documento alternativo en solitario y no haya presentado esa opción con otros grupos? No sé si se barajaba la opción de presentarlo solo con Vox o si una vez que se vio que Ciudadanos se desmarcaba de alguna manera, no tenía ningún sentido llegar a ese extremo. El ayuntamiento, como todo el mundo recuerda, tiene una mayoría de centro-derecha, tenemos una mayoría entre los partidos, Partido Popular, Partido Ciudadanos y Vox, hay una mayoría de centro-derecha, con lo cual lo que propusimos era algo que parece bastante correcto y es trabajar en un documento alternativo. Aquí no se trata de decir que no a un documento que le falta de todo, un documento que es un mero trámite donde se han metido una serie de gastos, pero que le falta ambición, no hay un proyecto de ciudad, no se marca qué es lo que queremos para Burgos durante este año y durante el próximo, es un mero documento técnico, como digo, en el que ha faltado la participación ciudadana, no se ha contado absolutamente con nadie, los distritos de la ciudad no han decidido absolutamente nada de ese documento que nos ha entregado el Partido Socialista, se les llena la boca hablando de participación ciudadana y han ignorado ningún ciudadano dando participación para que trabajase, para que aportase en ese documento, con lo cual al final vemos que hace aguas por todos los sitios y lógicamente a nosotros no nos convence, tendría que cambiarlo de arriba a abajo para que lo pudiéramos respaldar o apoyar. Con lo cual lo que dijimos es, vamos a ser serios, es decir, algunos tenemos la experiencia de haber trabajado en presupuestos municipales durante muchos años, ocho años como alcalde y ocho años en los que como vicealcalde tuve también responsabilidad a la hora de elaborar el presupuesto. En consecuencia, reitero, no se trata de decir no al presupuesto que nos han presentado, sino que yo creo que la responsabilidad lleva a plantear una alternativa. Y esa alternativa nosotros ofrecimos, como bien estabas comentando, que se pudiera plantear de forma conjunta, hacer un trabajo conjunto con Ciudadanos y con vos. Y bueno, pues finalmente Ciudadanos decidió desmarcarse. Bueno, no han presentado, que yo sepa, ninguna iniciativa todavía y a partir de ahí nosotros lo que teníamos muy claro es que una vez ya que no lo presentábamos los tres, bueno, pues que nosotros no íbamos a dejar de trabajar un documento en el que hemos estado analizando cada partida, cada detalle, pues prácticamente veinte, veintitantos días, hasta que finalmente un documento de muchas páginas que tienes delante, pues lo hemos podido presentar esta semana. ¿Hay algún grupo que ha criticado también esta opción por la que ha abogado el Partido Popular? Podemos, después de conocer la presentación del documento, bueno, no ha tenido buenas palabras, sobre todo hacia la persona del portavoz, hacia tu persona Javier, ha hecho que el Partido Popular se dedica a chinchar y que no está pensando en los intereses generales de Burgos. Precisamente, Podemos es una vez más, Podemos es un apéndice del Partido Socialista, es decir, Podemos es lo mismo que el Partido Socialista, como estamos viendo a nivel nacional y en Burgos no es una excepción, y Podemos hemos visto que no han aportado absolutamente nada, entonces yo entiendo que a Podemos y que a alguna otra formación política, pues les moleste, que algunos precisamente hacemos el trabajo, hacemos el trabajo, que hemos dedicado muchos días de análisis para ver todo aquello que era mejorable dentro del presupuesto y para, como bien estabas diciendo, presentar un presupuesto alternativo. Podemos no ha sido capaces de realizarlo, Ciudadanos tampoco. Entonces, bueno, nosotros sí hemos sido capaces, este es el documento que tienes aquí delante, este es el documento con muchas páginas, donde se va desgranando todos y cada una de las iniciativas de los proyectos y decimos lo que se puede hacer y de dónde se puede quitar. No se trata de queremos hacer esto, dentro del presupuesto hemos dicho claramente partidas que se pueden destinar a otra cosa, cómo se puede obtener ese dinero y a partir de ahí qué inversiones, qué gasto es el que se puede realizar. Pero repito, con una alternativa, y esto pues Podemos una vez más se dedican a decir sí, guana, sí a todo lo que plantea el Partido Socialista, pero no aporta nada a la sociedad. No lo han aportado durante ocho años, difícilmente lo van a aportar ahora. Cuando las críticas llegan por parte de un concejal recién llegado como es Israel Hernando, sientan peor, lo digo porque claro, aquí se está hablando del trabajo por lo menos de los últimos meses, yo no sé si se debe pedir cierta prudencia a aquellos que están aterrizando en estos momentos y están conociendo un poco el funcionamiento. Además es mucho más grave porque lo del concejal que acabas de citar es una situación completamente rocambolesca, no es que hagas esa oportunidad, es que hay que recordar que este concejal, cuando no era concejal, bueno pues fue alguno de los que lideró pues situaciones muy desagradables en esta ciudad, oponiéndose pues a determinados proyectos de los que ahora se beneficia como tantos otros miles de burgaleses. Yo todavía recuerdo a este señor cuando se tiraba delante de los camiones en las obras, cuando construimos el Coliseum, etcétera. Bueno, esto es una realidad, ¿no? Y ahora al cabo del tiempo, pues lo disfruta como tantos y tantos miles de burgaleses. Por eso, personas que no es que no hayan aportado, sino que han intentado impedir, en muchos casos también, pues de una forma drástica, que no se hicieran intervenciones, actuaciones, mejoras para la ciudad, pues yo creo que lo mejor que podrían hacer es estar calladitos. Algo que critica el Partido Popular, en este caso al equipo de gobierno local, es, bueno, la falta de una previsión respecto a lo que se quiere hacer. Se dice en este documento, bueno, no se sabe muy bien qué se quiere hacer en el presente como para planificar aquello que en los próximos años se pueda realizar, y sin embargo, el PP pone el acento precisamente en algunas de esas necesidades que deben concluirse o en las que se debe avanzar, ¿no?, para poder rematarlas. Es que los ciudadanos lo que nos están pidiendo, es decir, yo creo que hemos conseguido transformar esta ciudad durante los últimos 10, 12 años de arriba abajo. Esto es otra ciudad, una ciudad moderna, no es equipada, una ciudad en la que se miran muchas otras ciudades de nuestro entorno, en la que se están prestando unos magníficos servicios, una ciudad que ha apostado por el empleo, estamos entre las ciudades con menor tasa de desempleo de España, unos magníficos servicios sociales y, como digo, equipamientos y transformación y mejora de toda la ciudad con nuevos parques, con nuevos viarios, con zonas peatonales. Esto es lo que hemos conseguido, la transformación de la ciudad, en definitiva, a mejorar la calidad de vida. Claro, esto no se consigue solamente pensando en un año, es decir, hay que tener una planificación cuando menos de cuatro años, y lo normal es que vaya una planificación en el medio plazo a ocho. Por eso, lo que se ha limitado el alcalde de La Rosa en este documento que nos ha entregado ha sido simplemente lo que le han dicho los servicios técnicos, es decir, a consignar la partida económica de las obras que iniciamos en su día, las obras que iniciamos al final de la anterior legislatura. Hace un año, algunas han terminado y otras se siguen ejecutando. Por ejemplo, estos días estamos viendo, pues eso que ha sido tan llamativo como la cubierta del monasterio de San Juan. Esas obras las iniciamos el pasado mes de mayo, se han hecho muchas actuaciones de consolidación, y ahora la última parte es ya esa cubierta. Bueno, pues esa cubierta y toda la obra de reforma del monasterio de San Juan llevaba una partida económica el pasado año 2019, y lógicamente hay que apagar también la parte que falta de este año 2020. Bueno, pues esa partida es la que se ha incluido. Pero, quien dice eso, dice la urbanización del entorno del plantío, por cierto, que lleva parada desde principios de septiembre, desde principios de septiembre lleva paralizada esa obra de urbanización, todo lo que es también la urbanización de la zona de Capiscol, todo lo que se está haciendo, todo lo que es también la zona, todo el parque de Fuentes Blancas y todo lo que es el Paseo de la Quinta. Entonces, la partida, el gasto que falta de este año 2020 es lo que se ha incluido. Pero no se ha hecho más, no se ha hecho más. Y lo que nosotros decimos es, hay que tener una planificación. Y el primer año de legislatura es para redactar proyectos que luego se puedan ir ejecutando, desarrollando durante la segunda parte de la legislatura, durante el segundo, tercer y cuarto año. Claro, si tú no planificas y no redactas los proyectos, pues difícilmente puedes ejecutar esas obras, esas mejoras en la ciudad. Por eso ese primer año de una legislatura de planificación es lo que no figura en el presupuesto y por eso nosotros hemos propuesto que desarrollaten proyectos importantes de mejora de equipamientos y de urbanización en distintos lugares de la ciudad para poderlo desarrollar durante estos próximos años. Esa planificación es la que falta por parte del alcalde de La Rosa, por parte del equipo socialista. El Partido Popular incluye muchas propuestas dentro de este documento, no las podemos repasar todas, pero sí que quiero que podamos comentar algunas de las más destacadas o de las que más me han llamado la atención. La primera que se incluye aquí, Javier, tiene que ver con el boulevard del ferrocarril. Llevamos años hablando de este gran proyecto que también ha transformado, ha unido la ciudad. Yo creo que en esto todo el mundo está de acuerdo. Con ese movimiento circular, tenemos un movimiento circular. El PP, el Grupo Municipal Popular, dice ahora, bueno, vamos a tratar de rematarlo, vamos a tratar de poder completarlo y para eso es necesario que se incluya una partida este año. Claro, alguien entiende que se presente ese presupuesto y no haya una actuación que los burgueses que nos están viendo nos han trasladado en muchos momentos. Hemos conseguido hacer el boulevard del ferrocarril, es uno de los proyectos de los que más orgulloso me siento como un alcalde, e incluso hemos permitido que por primera vez en la historia Burgos tenga una movilidad circular. Siempre hemos estado moviéndonos de este a oeste, desde Gamonal hasta el Hospital del Rey y viceversa, pero no una movilidad circular. Pues bien, con el puente de la universidad, toda la avenida de la universidad que hicimos y que tuve la ocasión de inaugurar el pasado mes de febrero o marzo, bueno, hemos conseguido una movilidad circular. Con lo cual esa parte queda culminada, pero hay una parte muy concreta que queda por rematar y es la finalización desde el Hospital del Rey, desde la universidad, hasta el barrio de Sedas, hasta el barrio del Pilar. Ese tramo, que son aproximadamente, pues viene a ser 800 metros, un kilómetro, eso es un espacio que es municipal, por donde antes iba el ferrocarril, y lógicamente hay que urbanizarlo para que las personas que vienen desde Villalbilla, que vienen desde Los Brezos, cuando llegan al barrio del Pilar, puedan girar a la derecha y enlazar con lo que es ya el boulevard ya construido. Bueno, pues ese tramo queda pendiente, con lo cual parece propio, hemos planteado que 60.000 euros para redactar el proyecto y a partir de ahí poder hacer el concurso y ejecutarlo durante el próximo año. Es una de las actuaciones desde el punto de vista de movilidad, de nuevos espacios de comunicación que nos parece imprescindible y por eso lo hemos planteado y esperamos que se pueda hacer en algún momento. Otra de las ideas que me ha llamado la atención y por lo que se ha hablado también en el pasado es la transformación de la Plaza de España. Parece que hay cierta intención también en otros grupos de poder llegar a ese punto, sin embargo no se incluía como tal dentro del borrador del PSOE, pero se antoja necesario quizás que una ubicación como esta, teniendo en cuenta el entorno y también su situación geográfica, pueda avanzar también. Mire, yo esta mañana una de las varias reuniones que he tenido ha sido precisamente con los comerciantes del Mercado Norte. Esta mañana la concejala Carolina Blasco y yo mismo hemos estado reunidos con ellos, tuvimos ya un contacto hace diez días y bueno, pues estamos también de la mano reunidos con ellos y viendo y avanzando en lo que es la remodelación de ese Mercado Norte, que debe ser una actuación integral unida con esa remodelación de la Plaza España y también un aspecto importante y es que la ciudad va a ser titular propietario del aparcamiento de la Plaza España. Termina la concesión, con lo cual ya en breve seremos propietarios y podremos gestionar desde el Ayuntamiento el aparcamiento de la Plaza España. Con lo cual, tres piezas importantes, el aparcamiento de la Plaza España y el mercado que tiene que tener una solución de carácter integral. Y esa Plaza España, pues efectivamente, hay que plantearse muchas cosas, hay que redefinirlo, que sea un lugar mucho más atractivo, mucho más acogedor y que pueda ser también un lugar mucho más de intercambiador, de encuentro, en lo que se refiere a comunicación, a transporte público. En la Plaza España, pues habría que definir muchos aspectos, uno de ellos es la famosa pérgola que todos conocemos. ¿Esa pérgola tiene mucho sentido a día de hoy? Pues tal vez no, tal vez haya que hacer una modificación, digamos una plaza mucho más moderna, una plaza mucho más del siglo XXI y yo creo que desde luego que es necesario, hay que acertar con la idea que se elija, pero hay que avanzar en ello. También se habla de barrios, de la necesidad de seguir actuando en ellos, cuarto plan de barrios incluye el Partido Popular. Y es que ahí quería llegar yo, y no sé Javier si ha sentado o no ha sentado muy bien que el Partido Socialista se haya adueñado de lo que se ha realizado en los barrios en los últimos años. En los barrios, el Partido Socialista le encanta hablar de los barrios periféricos de la ciudad, pero realmente los que hemos transformado y hemos hecho esas obras de mejora, esos lugares, hemos sido nosotros desde el año 2004 que empezamos, en el año 2004 comenzamos ya con la primera fase de renovación de mejora de esos barrios periféricos, hablamos de Villa Longéjar, hablamos de Villa Toro, hablamos de Cortes, estamos hablando de La Ventilla, estamos hablando de Villimar, en definitiva todos los barrios periféricos. Hicimos una primera fase, 2004-2005, hicimos otra segunda fase, que fue ya en torno al 2008-2009, hemos hecho una tercera fase que ha concluido recientemente, y lógicamente hay que plantearse ya una cuarta fase que termine ya de rematar la urbanización de los últimos espacios dentro de esos barrios periféricos que tienen todo su derecho, igual que las personas que viven en el centro. Hemos hecho un gran esfuerzo en la rehabilitación de esos barrios, algunas propuestas, es verdad que en los últimos dos años fueron consensuadas entre el equipo de gobierno, los que teníamos responsabilidad de la alcaldía, y el Partido Socialista, pero hombre, cuando vino el Partido Socialista ya a llegar a acuerdos, consenso de esta última fase, llevamos ya muchas fases ejecutadas en esos barrios, pero hay que plantearse también terminar de arrastrar los proyectos de los últimos espacios que quedan en esos barrios periféricos para urbanizarlos y tener la calidad de vida que se merecen. Hay que seguir peatonalizando, es una de las preguntas también que están en estos momentos en el aire, algo que incluye también el PP dentro de estas propuestas, y lo digo porque con esa ordenanza, por ejemplo, de movilidad, uno no sabe muy bien a qué atenerse cuando se refiere a la zona centro, sobre todo después de las inversiones que se han realizado en los últimos años. Esa ordenanza de movilidad, que es un auténtico desastre, como ya tuvimos ocasión de hablar aquí, esa ordenanza de movilidad que va a causar muchos problemas y que aprobó entre el Partido Socialista y Ciudadanos, de hecho, hoy estamos a mediados del mes de enero, se aprobó hace un mes, no se han atrevido todavía a publicar el boletín oficial de la provincia, por algo será. Va a generar muchos problemas, entre otros, precisamente, problemas de convivencia entre las bicis, los patiretes y los peatones. Nosotros apostamos por ganar espacios para los peatones, lo hemos hecho durante estos años peatonalizando 47 espacios en la ciudad, 47 espacios que se los hemos quitado al coche y que lo hemos ganado para disfrutar y mejorar la calidad de vida de los burgaleses. Pero entendemos que todavía queda alguna actuación por completar, como puede ser el final de la calle Fernández González, después de haber hecho ya todo lo anterior, como puede ser la calle Trinas, detrás de Correos, por entendernos todos, como puede ser también, por supuesto, la parte de Hortelanos en el entorno de ese mercado norte, es decir, hay algunas actuaciones que hay que completar, hay que seguir ganando espacios para los peatones, para los ciudadanos, porque al final conductores somos algunos, pero peatones somos absolutamente todos, es la tendencia en toda Europa, nuestra ciudad hoy es una ciudad en la que hemos ganado tantos espacios, eso ha mejorado mucho la calidad de vida, pero repito, hay que rematar algún espacio y por eso hemos planteado también hacer esa tercera fase de peatonalizaciones y para ello también hay que redactar esos proyectos y hemos consignado un dinero que permita, hemos propuesto unos dineros que permita poder redactar los proyectos para ejecutarlos durante el resto de la legislatura. En el ámbito de lo social, apostáis los populares por erradicar el chabolismo, se habla aquí de actuaciones también pasadas, hay que recordar que somos la única capital que mantiene en Castilla y León un poblado como el del encuentro en estos momentos, también fue una promesa del alcalde de la Rosa nada más llegar a la alcaldía. Sí, y es que sirve la promesa si luego no se traduce en dinero. Claro, nosotros, es decir, Burgo está había dos enclaves, dos enclaves pues ciertamente marginales con muchos problemas como era el de Baquimet y el encuentro. El de Baquimet en la zona del Hospital del Rey, en la zona de la Universidad y el encuentro en la zona de las Tejeras yendo hacia el polígono industrial. Pues bien, el de Baquimet hemos conseguido, conseguimos estos últimos años terminar con él, ya no existe el poblado de Baquimet, es una zona abierta, es un parque. Hay que decir que además fue una actuación modélica, reconocida a nivel nacional. Reconocida en todo el siglo, lo hicimos en colaboración con la Junta de Castilla y León, ya están los resultados, con lo cual ya de los dos focos que había, uno ya conseguimos darle una alternativa para que las personas que allí vivían pudieran estar en un lugar mucho más digno y terminar con aquel chabolismo que había allí. Y queda un segundo que es ese punto del encuentro en el que ya obtuve, en los últimos meses de legislatura, reuniones con la Junta de Castilla y León. Hay, yo creo que una buena intención por parte de la Junta, de retomar aquel convenio, aquel acuerdo, aquel plan de vivienda que tenían en su día y hacerlo de forma consensuada y aportando recursos económicos, la Administración regional y el Ayuntamiento para dar salida, dar una alternativa a las aproximadamente 80 o 90 familias que están en el poblado del encuentro y ir progresivamente reduciendo ese espacio, incluso que llegue un momento en que pueda desaparecer. Durante estos años hemos hecho muchas mejoras allí, para por lo menos mejorar la calidad de vida de las personas que están, pero desde luego ha sido algo provisional, se trata de que salgan. Por eso hemos propuesto una partida económica para erradicar también, para avanzar en la supresión de ese poblado del encuentro. Claro, el alcalde de La Rosa dijo, voy a hacer esto, y el primer día de legislatura va y se hace ahí una foto en un lugar donde tantas veces hemos estado algunos con nuestra responsabilidad de alcalde. Claro, les ha engañado a todas estas personas porque luego ha presentado el presupuesto y no hay ni un solo euro para avanzar en ello. 200.000 euros es lo que propone el Partido Popular en esta segunda fase. Con otros 200.000 que pudiera poner la Junta, 400.000 permite ir avanzando. Y además quiero recordar aquí a la concejala Ana Lopidana porque sé que se implicó muchísimo además en este proyecto y pudimos conversar con ella en este programa bastante acerca de ese propósito. Goticum es un proyecto que se incluye dentro de la propuesta, a mí me ha llamado muchísimo la atención. El nombre Javier, ¿en qué consiste? Mire, estamos hablando mucho del año 2021, del octavo centenario de la Catedral. En fin, eso es una fortaleza extraordinaria desde el punto de vista de proyección de Burgos al exterior. Pero son acciones puntuales que se van desarrollando, algunas ya el año pasado. Ahora en febrero va a ser dos años que lanzamos dentro del plan de turismo el proyecto Burgos 2021. Lo presentamos el 15 y el 16 de febrero del año 18 la concejala de turismo Carolina Blasco y quien les habla. Va a ser dos años. Bien, es una oportunidad fantástica para promocionar la ciudad de Burgos. Se ha hecho ya con algunos acontecimientos y este año el que viene va a ser tremendo. Pero ¿por qué cuento esto? Porque son actuaciones puntuales que son muy válidas pero tiene que haber algo que quede para futuro. Tiene que haber alguna actuación que no se limite ya a esas actuaciones culturales, sociales, deportivas que se terminan en el momento en que se realizan siendo importantes y lo que tiene que tener a futuro. Y ese proyecto Gothicum es un proyecto que nosotros presentamos y en el que hay que avanzar. Se trata de tener un centro internacional de referencia sobre todo el proceso de construcción de las catedrales durante la Edad Media. No existe ningún otro en Europa. Hay una pequeña aproximación en Alemania pero no hay ninguno de las características que presentamos. Con lo cual presentamos un proyecto muy ambicioso. Un centro internacional de la construcción de las catedrales con esa dimensión arquitectónica pero también social, cultural de esa Edad Media cuando se van construyendo. Y que sea el proyecto de referencia de cara al año 2021 que tenga una proyección, que tenga una permanencia en el futuro. Y eso planteamos hacerlo justo al lado de la catedral. Es decir, en el edificio municipal que está en la plaza del Rey San Fernando, en la plaza de la catedral, hay un gran edificio. Hay uno de los edificios allí que tiene bajo más cuatro plantas con lo cual son aproximadamente mil metros cuadrados. Y es un proyecto que creemos que para Burgos sería fantástico y sobre todo también desde el punto de vista de proyección para el turismo. Y no estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando aproximadamente de unos entre tres y cuatro millones de euros. Haciéndolo en varias anualidades que yo creo que sería un referente y que desde luego daría mucho juego a la ciudad. Unido y completando el monstruo, ese gran monumento que todos nos enorgullece como es la catedral. Además una ubicación fantástica la de ese edificio municipal. Yo me opuse el último año de legislatura a vender ese inmueble. Algunos me proponían, bueno, ese inmueble se vende y el ayuntamiento hace caja. Bueno, el ayuntamiento puede hacer caja con algunos inmuebles que hemos vendido, que no tenían mucho sentido, que continúan siendo titularidad municipal. Por ejemplo, ahora el que se está realizando en la calle Aranda de Duero. Ahora bien, este inmueble por la ubicación que tiene, tiene que ser un proyecto público, un proyecto municipal. Y creemos que es un proyecto muy ambicioso y que puede dar mucho juego a la ciudad. Bueno, por ir concluyendo, porque hay muchas propuestas, pero no me quiero dejar algunas, se habla del plantío, por ejemplo, de la necesidad de seguir avanzando también en ese proyecto que se comenzaba en el anterior mandato. En materia deportiva también se pone el acento en la importancia de la Vuelta a España, por ejemplo, en el año 2021, de lo que hemos hablado. Pero quiero determinar también en la industria, aunque sea brevemente, Javier, porque se ha estado hablando mucho en estos meses de mandato de la importancia de apostar por la industria, por la logística, qué se está haciendo, no hay una hoja de ruta, sí hay plan, no hay plan. El Partido Popular dice, bueno, no solo hay plan, sino que es que hay que seguir algunas de esas actuaciones marcadas. Es que no hay un solo euro en el presupuesto que nos ha presentado el Partido Socialista, el alcalde de La Rosa, ni un solo euro para la industria. Hay en estos momentos casi 30.000 personas, 28.000, trabajando en la industria de la ciudad. Nos sentimos muy orgullosos del tejido industrial que tiene Burgos, que no lo tiene la mayoría de las ciudades de España, de nuestras dimensiones. Pero claro, eso hay que cuidarlo, y cuidarlo significa que hay que seguir mejorando los polégonos industriales. Hemos hecho un gran esfuerzo ya en el polégano industrial de Villalonquejar, con todo lo que es López Bravo, el eje central, y Merindad de Cuesta Urría, Merindad de Valdivier, es decir, todas las calles adyacentes. Entonces, hemos hecho también un esfuerzo importante en el eje central del polígono de Gamonal, todo lo que es alcalde Martín Cobos, pero alcalde Martín Cobos hemos hecho tres fases y queda por completar la última, la que se acerca a la carretera de Logroño, a la zona de La Ventilla. Ese proyecto lo hemos dejado redactado, ese proyecto lo que hay que hacer ahora es ejecutarlo. Bueno, pues en el presupuesto no hay ni un solo euro para esas obras de urbanización de mejora de los polígonos industriales. Por eso nos pareció obligado que hay, que ya tenemos proyecto, a diferencia de los otros que hemos hablado, hay que comenzar a redactar proyectos. Aquí el proyecto ya lo hemos dejado hecho. Claro, lo que se trata ahora es de, por lo tanto, sacar a concurso, contratar una empresa que ejecute esas obras. Pues yo creo que apostar por la industria, evidentemente, es fundamental. Lo hemos demostrado con hechos, cuando he tenido responsabilidad de gobierno, y entendemos que hay que continuar. Por eso hemos planteado ahí una partida económica que siga mejorando los polígonos industriales en los que trabajan tantos burgaleses. Llegados a este punto, Javier, ¿qué confianza hay de que se puedan o incluir estas propuestas en el borrador del PSOE? No sé si esa es una de las intenciones, o que pueda salir adelante este proyecto. Porque, claro, el PSOE ya ha anunciado una próxima reunión con Podemos el próximo martes. No sé si hay un calendario fijado con el resto de grupos. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Podemos tienen ya el acuerdo desde hace mucho tiempo. Podemos les dice a todo lo que plantea el Partido Socialista, Podemos les dice que sí, con lo cual siempre cuentan con esos votos. Podemos es una parte más del equipo de gobierno. Pero, hombre, es difícil, ¿no? Es difícil porque llegar a acuerdos cuando nos ocultan información, como he dicho antes, con todas esas inversiones plurianuales, y cuando además nos engañan. Porque yo he firmado con el hoy alcalde de La Rosa, he firmado acuerdos para hacer determinadas actuaciones, y ahora cuando llegará la alcaldía lo está cambiando. Ejemplo, el centro de reacción de visitantes en el pueblo antiguo de Gamonal, es decir, un centro de reacción de visitantes de la ciudad ubicado en Gamonal, pues ahora el alcalde se lo carga y decide, no, lo voy a convertir en oficinas municipales. Hombre, si tiene firmado, yo le he enseñado el escrito donde tenemos firmado los dos, uno como alcalde, otro como portavoz de la oposición, y ahora se han invertido los términos, pero lo tenemos firmado. Y ahora deciden, literalmente, dedicarlo a otra cosa y quitar a los vecinos de Gamonal ese centro de reacción de visitantes del Camino de Santiago, que creo que es realmente importante. Por eso digo que, si nos ocultan información, y además nos engañan, y se dedican a hacer otras cosas diferentes a las que tenemos firmadas, pues es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Yo lo que espero es que finalmente se pueda aprobar un presupuesto donde haya, ya cojan, pues esta gran parte de las propuestas que hemos trasladado y que Burgos pueda tener ese presupuesto. Y si no, en todo caso, lo que sí hemos dicho el lunes pasado, y yo reitero ahora delante de todos los amigos que nos están viendo en la televisión, es que desde luego las inversiones prioritarias para la ciudad no se van a quedar sin hacer por falta de partida presupuestaria. Es decir, al final la ciudad Burgos está muy por encima del alcalde o del equipo de gobierno. Al final, a las actuaciones que hay que realizar, desde luego nosotros vamos a ser responsables y vamos a permitir y a colaborar para que se realicen. Este un partido político, este otro, repito, la responsabilidad nos lleva a eso. Cuando hemos hecho el trabajo que hemos hecho durante estos años y ahí están los resultados, bueno, pues yo creo que eso tiene que continuar. ¿Nos hubiera gustado tener la responsabilidad de gobierno? No la tenemos, estamos en la oposición. Bueno, pues también desde la oposición vamos a ser responsables y desde luego esas obras que hemos dicho, esas y otras muchas que están en el documento que hemos planteado, desde luego no se va a quedar ninguna sin hacer porque no haya partida presupuestaria tal. Si se aprueba el presupuesto bien y si no se aprueba, pues desde luego estamos dispuestos a colaborar, llegar a acuerdos de modificaciones presupuestarias que permitan tener ese dinero para seguir mejorando la ciudad de Burgos y los servicios que es lo que nos piden los burgaleses. ¿Cuánto se puede dilatar en el tiempo esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, Javier? Y lo digo porque, claro, puede darse la situación de que no haya finalmente un presupuesto y que haya que acudir a fórmulas que ya conocemos, pero esas negociaciones se pueden dilatar mucho en el tiempo. ¿Sería aconsejable disiparlas cuanto antes? Pues, hombre, es aconsejable, por supuesto, aclararlo cuanto antes, ¿no? Porque cuanto más tiempo pase para aprobarse el presupuesto, que luego lleva una tramitación larga, menos tiempo queda del año natural para poderlo ejecutar, con lo cual lo deseable es que cuanto antes se pudiera trabajar, claro, durante todas estas semanas, no sé si el alcalde ha avanzado o algo o no, pero por lo que vemos y traslada el grupo de ciudadanos u otros, parece que no. Entonces, claro, hace ya más de un mes que nos ha entregado el documento, nosotros hemos hecho nuestra labor, como digo, lo hemos presentado, pero con otros no se ha avanzado, se ha mantenido las ruines suficientes para llegar a ese acuerdo. Repito, lo deseable sería que agilizasen todo lo posible si van a llegar a un acuerdo, y bueno, pues veremos si al final es factible ese acuerdo, pero que se pueda aprobar las próximas semanas inicialmente, someterlo luego a información pública para aprobarse definitivamente, es decir, que ya en la mejor de los casos el presupuesto no va a estar aprobado antes del mes de abril, por eso sí interesa cuanto antes, si hay acuerdo, hay acuerdo, y si no hay acuerdo, pues que se metan con modificaciones presupuestarias, pero en definitiva que hagan, que den pasos, para que a partir de ahí se pueda hacer la tramitación administrativa con partida presupuestaria, y contratar obras y servicios que sean necesarios. Me gustaría al Partido Popular que el señor de la Rosa descolgase el teléfono durante estos días, para hablar también de estas cuestiones, o de escenarios que a lo mejor no se han estado planteando hasta el momento. Bueno, de momento no nos ha llamado, en mis y pico no nos ha llamado en ningún momento, yo el otro día sí que le dije, digo, oye, te hacemos llegar este documento, igual que lo hemos trasladado a todos para que lo conozcan todos los burgaleses, sí que me dijo, bueno, yo te llamaré, bueno, pues oye, pues encantado, ¿no? De hecho, la relación que tenemos es una relación fluida, ¿no? Nos vemos cada día en varios lugares, y bueno, incluso desde el punto de vista personal, más allá de la discrepancia política, yo creo que es conocido, es una relación fluida la que mantenemos, y bueno, pues dispuestos a hablar de esto, como hemos hablado de muchas otras cosas, claro. Gracias Javier por estar con nosotros, confiemos en que al final sea lo mejor para Burgos, que es de lo que se está hablando, y vamos a estar muy pendientes, claro que sí, de lo que se será. Gracias a ti por esta oportunidad, y sobre todo desea a los burgaleses que nos están viendo a través de Canal 54 pues lo mejor en este nuevo año que acabamos de empezar, lo mejor para cada uno de ellos, para cada uno de vosotros, y lo mejor, como no, en clavecidad. Gracias.